Acá estoy charlando, Gonzalo, con Horacio Vileo, el entrenador argentino de la selección argentina de volei. Bueno, sufriste un poco, sobre todo en el segundo y en el tercer set, pero lo pudieron ganar. Gracias a Dios. Hola, Gonzalo. Gracias a Dios pudimos ganarlo. Sufrir, estamos acostumbrados, no somos un equipo de un potencial de ataque muy alto, pero sí de una efectividad en cada fundamento muy buena. Somos un equipo de mucho volumen de juego y hoy ellos jugaron un gran partido. Yo lo primero que hago es felicitarlos a ellos, porque primero ellos están en una semifinal panamericana, ellos no esperaban esto y hoy, fruto de 10 años que ya llevan trabajando juntos y con ese cuerpo técnico, hoy están en una semifinal de Panamericana y lo han hecho de una manera bárbara, extraordinaria. Y felicitar a los chicos, porque la verdad que los míos creen siempre, estaban enojados en un momento, no los podía hacer entrar en razón, no los podía hacer entrar en razón, no había manera de que entraran en razón, ellos querían cerrar el punto rápido y yo les dije que era un trabajo permanente, porque ellos iban a tirar todo lo que tenían y era la oportunidad. Entonces nosotros teníamos que ser muy pacientes, se nos abrió el juego después del tercero y ahí nosotros lo supimos aprovechar muy bien. Es muy difícil ganar una medalla panamericana, una medalla dorada, mucho más difícil es ganar dos consecutivas. Así todo está en la final, es un momento para hablar mucho con los chicos, para que estén tranquilos, porque ya estamos a menos de un día de la final. Sí, primero es mandarle un abrazo a los chicos que están en Japón, a Marcelo Méndez que confió en nosotros como cuerpo técnico, y nosotros mañana tenemos un sueño fantástico, no puedo hablar. Entonces nos tenemos que preparar para lo que viene, que es exactamente lo que vinimos a buscar. Gracias, ¿eh? Felicitaciones. Horacio Vile, emocionado, ¿eh, Gonzalo? Después de esta gran victoria argentina y el paso a la final, mañana, 8 y media de la noche frente a Cuba. No me voy a jactar de poder traducir la emoción del técnico argentino, pero entiendo que debe tener que ver también con el momento que se vive en este momento en el vólibor argentino, ¿no? Una distancia como nunca antes entre jugadores, cuerpos técnicos, exjugadores, exjugos, cuerpos técnicos y algunos dirigentes que no entienden de qué se trata, ¿no? Que además tiene una gran desventaja. La realidad está acá, en lo que estamos viendo, en los pibes y los no pibes que se rompen el lomo y juegan junto con sus cuerpos técnicos.